¿Qué es el compromiso de los 100 compromisos que había hecho en el Zócalo? Los 100 no son 99, son 98, que es lo de Ayotzinapa y precisamente lo de la descentralización, que no hemos podido cumplir. Todo lo demás ya, o se cumplió o está en proceso. ¡Gracias por ver el video!